Siempre tengo tiempo para escribirte algo Algo de lo que siento, pero no esperes tanto Porque de mí yo nunca escribo y no hablo de lo que no sé De mis errores no hay testigos y de mi amor ya te conté Si estuve perdida, ahora me lleva el viento Y el viento sopla mi vida hacia los buenos tiempos Cambié mi cielo por seguirte, tuve más miedo que valor Si a veces no sé qué decirte Hay palabras en mi corazón Hay palabras en mi corazón Lo que más quiero está lejos, pero también está acá Trae la luna en su reflejo, lo que no voy a olvidar Abro las cortinas, miro hacia la ventana La noche está tranquila y digo hasta mañana Cierro mis ojos sin dormirme Y vuelve todo lo que fue Pero ya no hay recuerdos tristes Si a tu lado todo está muy bien Si a tu lado todo está muy bien Lo que más quiero está lejos, pero también está acá Trae la luna en su reflejo, lo que no voy a olvidar Lo que más quiero está lejos, pero también está acá Trae la luna en su reflejo, lo que no voy a olvidar No voy a olvidar A aquello No voy a dor No voy a dejar Pero además Cierre